¡Suscríbete al canal! El video del día de hoy es muy serio y es tan serio que decidí salir con camisa en el video y abotonada hasta acá arriba, cosa que yo en la vida he hecho. Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y sí, hoy voy a dar mi opinión sobre Goblin. Este drama salió desde el año pasado y muchas personas me dijeron que Shiro, ¿por qué no habla sobre Goblin? ¿Qué es lo que piensa sobre Goblin? Pero nunca lo terminé de ver, de hecho nada más me quedé en el primer capítulo y estos últimos días he decidido que lo tendría que terminar de ver. Pero hay que empezar desde el inicio. Hace cuánto tiempo que no veo un drama completamente, ya siendo serios, el último drama que logré ver completo fue Doctors, que fue el año pasado. Y de ahí me la pasé viendo dramas por pedacitos, que un pedacito de este, hasta que llegó Legend of the Blues, sí que protagonizó y no. Pero me quedé en el capítulo 7 y hasta ahorita no lo he terminado, que es otro de los dramas que tengo que terminar de ver. Y escuchando música me fui a encontrar con el soundtrack de Goblin. Entonces me acordé que no había terminado de ver Goblin y pues empecé nuevamente a ver Goblin y me enamoré. Así que a continuación te preparé una pequeñita nota sobre lo que es Goblin y sobre un poquito de datos generales. Y acabando eso vamos con mi opinión. Goblin, o también conocido como Dokevi, es un kdrama coreano transmitido del 2 de diciembre del 2016 al 21 de enero de 2017. Estuvo bajo la creación y transmisión del canal de televisión de paga, TVN. Contó con 16 capítulos más 3 episodios especiales que narran el detrás de cámaras mientras se rodaba la historia. Goblin desde su primer episodio se perfiló como un kdrama que atraería la atención del público. Tiene en la actualidad el título del kdrama más visto para un canal de paga. Con un 22.1% de audiencia, Goblin se convirtió en el kdrama más visto de TVN. Quitándole así el título a Response1988, quien había tenido un 21.7%. Pero la popularidad del drama no solo fue con la historia, pues el zoom track utilizado en el drama ocupó los primeros sitios de descarga en las listas de música en Corea. E incluso en la actualidad, uno de los temas incluidos en este zoom track sigue en el puesto 1 de la lista para dramas de Melon. A pesar de que durante su transmisión el drama tuvo dificultades debido a eventos externos que influyeron en su horario, la historia se colocó hasta el momento como el mejor drama de lo que va del 2017. Protagonizado por Gon Jo, Lee Dong-ho, Kim Go-eun, Jo In-na y Jok Se-un-ye, cuenta la historia de un goblin, un ángel de la muerte y la novia del goblin, que su destino es salvar al goblin de su castigo. Durante la historia, este objetivo se complicará debido a que ambos empiezan a tener sentimientos el uno por el otro. Además, la trama se verá drásticamente influenciada por el pasado que a los personajes no los dejará continuar con sus vidas. Eventos desafortunados invadirán la vida de la protagonista y una cadena de resentimientos dificultará la relación entre dos de los personajes principales. Una historia que pasará a ser un clásico para los fans de los K-dramas. Bueno, pues resulta que empecé a ver Goblin. Se pronuncia Dokedi, que significa Goblin o que es traducido como un duende, una persona que se supone que debió haber matado a muchas personas durante su vida para que la divinidad, para que el dios... Para que nuestro señor lo castigue haciéndolo inmortal, pero no borrándole sus recuerdos. El verdadero castigo aquí está no en hacerlo inmortal, porque ajá, el que vive toda la vida, sino que el hecho de que puedes recordar toda y puedes ir recordando todo lo que has vivido, las personas que se han muerto, las personas que has conocido y que han tenido que dejar este mundo. Me recuerda un poquito al principio a la trama de My Love From The Stars, que recuerden que este marcianito vivió por 400 años en la Tierra y entonces recordaba muchas cosas. Tiene un poco de esa onda porque, pues el Goblin también a lo largo de su vida ha podido invertir en bienes raíces, ha podido a comprar cosas, ha podido amasar una buena fortuna. Y cuando digo una buena fortuna, es una buena fortuna, porque supuestamente el Goblin en la historia es muy rico. Él es dueño de un centro comercial, de una compañía, de un hotel en Canadá. En general la historia habla sobre una chica que es salvada por el Goblin, pero su destino es ser la salvación de este Goblin, que dentro de toda esta maraña de historias se va a tener que encontrar con el Ángel de la Muerte, con la hermana del Goblin que reencarna en una nueva persona, pero que no recuerda que es la hermana del Goblin porque ella sí murió bien, en paz. Además, el Ángel de la Muerte resulta siendo, pues, una pieza clave dentro de la historia. En sí, la historia está muy genial, a mí me encantó, yo me enamoré. Desde el segundo capítulo yo dije, wow, cómo es que no lo pude ver. Y es de esos dramas que tú ves y después de acabarlos de ver te quedas así como de que... ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué pasa? ¿Te da una crisis? Y no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa muy cabrón que acabo de ver un drama o acabo de leer un libro y me pregunto, ay, ¿qué estarán haciendo los personajes ahorita? Como si realmente los personajes existieran. No sé qué pasa, mi cabeza loquita. Quizás me meto demasiado en la historia y los visualizo tanto y pienso que son tan reales que cuando termino de ver un drama, para mí, la historia continúa. Para mí, el Goblin y Eun Tak y el Ángel de la Muerte siguen viviendo, pues, en Corea. Para mí, ellos ahorita... Es como si hubieran grabado una parte de su vida y acabaran de grabar y ahorita ellos siguieran con su vida normalmente. Dicho esto, ahora sí quiero decirles que va a haber spoiler a partir de este momento. Uno de mis momentos más tristes dentro de la historia fue en el capítulo 13 cuando el Goblin tiene que morir y cuando él mismo agarra la mano de Eun Tak para sacarle la espada y poder matar al este hombre barba de chivo que la verdad es que yo cuando lo vi dije, what, qué asco. Tenía el labio morado, la lengua morada. A mí, la verdad, ese personaje me dio mucho asco, me dio mucho miedo, pero sabía que era un personaje clave. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Otra de mis partes muy tristes y creo que en general Es toda la historia del ángel de la muerte Y de la hermana del goblin Porque ninguno de ellos logra recordar su vida pasada Y al principio yo no entendía Porque bueno, no te dan como el flashback de toda la historia Sino que te la van dando por partes Que esa es una de las cosas que a mi me encantó Porque hizo que yo me enganchara más con la historia Me causó mucho dolor su historia de ellos dos Al final de cuentas ellos terminan juntos Lo que no me gustó de esa historia Y yo dije ¿Por qué fregados lo hicieron así? Es que le hayan borrado todos los recuerdos Se supone que ellos no bebieron el tecito ese Entonces no debieron haber olvidado que él era el ángel de la muerte Y que ella era pues la hermana del goblin No debieron haber olvidado nada de eso Y al final si lo olvidan porque se terminan convirtiendo en actores Ella creo que es una actriz y él creo que es un policía Que creo, quiero creer por favor Que no me den en mi orgullo de fan Que va a haber una segunda parte de este drama Entonces si va a haber una segunda parte A lo mejor en esa segunda parte Ellos recobran sus recuerdos Y viven felices No lo sé Yo me quedé con muchas teorías Después de las posibles continuaciones En la que Euntac pues ya otra vez vuelve a morir El goblin tiene que volverla a esperar Ah, ah Porque eso de que el goblin hubiera tenido que lidiar en el limbo Fue como que What? Todo porque bien ella lo pudo haber invocado Desde antes Si soplaba una vela o algo así Que entiendo que fue como El sentimiento de necesitar una respuesta En ese momento Ella estaba pidiendo y rogando una respuesta Apagó su vela Y pum Él apareció Lloré cuando ella se gradúa Y llega esta señora de rojo Ah, porque la señora de rojo es otra Loca que Dios Y no quiero decir que la odié Pero es de esos personajes que te gustan Pero te estresan mucho Me gustó en cuanto a lo técnico Me gustó toda la escenografía del drama Los escenarios en los que se grabaron Yo no conocía al personaje del goblin Yo no lo conocía Y oh por Dios Me enamoré de él Me enamoré de su trabajo Y se ha convertido en uno de mis actores favoritos Por otro lado Está Lidon Wok Que es el ángel de la muerte Yo siempre Yo se los he dicho Es de mis actores favoritos De hecho en mi top de actores guapos Está en el número uno Y en este drama Lo vi hacer algo muy diferente A lo que lo he visto hacer Yo lo conocí por Hotel King Y en Hotel King Él fue muy duro Muy rudo Él era manipulador Él era ambicioso Y en este drama Él es un personaje tierno Como todos Me enamoré del bromance Entre ellos dos Me encantó Que padre Hubiera sido la bomba Que estos dos personajes Hubieran dado un giro a la historia Y hubieran terminado en una relación Hablemos de los Zoom Tracks De Goblin Oh my God Todos los Zoom Tracks Del drama Están perfectos Desde los Zoom Tracks Instrumentales El Ese sonidito Que le ponen Me encantó Que se parece un poquito Al de Titanic Pero iba perfectamente Con las escenas tristes Con las escenas emotivas Que la cancioncita Por si sola Te pone a llorar El Zoom Tracks Que más me gusta Es el que canta Euntag Al principio Que nada más Son 50 segundos Y lo canta con Ahora ya en datos Así Super de audiencia Todas esas cosas Goblin Es el drama Más visto De TVN TVN es una cadena De televisión Privada Que se transmite Solamente por canales De paga En Corea del Sur Y que un drama Haya logrado Tanto éxito Como el de Goblin En una cadena De paga Es muy difícil Y es una hazaña Muy muy grande En Corea del Sur Estoy viendo Ya algo nuevo Por ver Pero les digo Todavía estoy en ese proceso De que todavía no Asimilo Que ya terminé De ver Goblin Esa es mi opinión Sobre Goblin En general Me encantó Me fascinó Me enamoré Y seguramente Va a estar En mi lista De mis dramas Favoritos Del 2017 Si ustedes quieren Que yo siga hablando De dramas Aquí abajo En los comentarios Díganme No de hecho Aquí en la parte Superior derecha Del video Les va a aparecer Una encuesta Y ustedes tienen que contestar Si quieren que yo siga Hablando de dramas O no Ahí le pueden picar Porque estoy pensando Hacer como un tipo Sección del recuerdo Donde voy a hablar De dramas Que ya he visto Y que pues No pude hablar de ellos Porque en ese tiempo Yo no hacía videos O porque pues Ajá Simplemente no los he hecho Porque aunque You're Beautiful Me gusta un chorro No todo Me gustó De You're Beautiful De Hestring Hay muchas cosas Que de Hestring No me gustaron Entonces Podría hablar de eso No sé si ustedes quieren Y regresar con esta Sección de Chicodrama Y pues bueno No olviden suscribirse Por acá abajo Hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Y si tú ya estás suscrito Puedes activar las notificaciones En la campanita Que está allá abajo Así YouTube Te va a avisar Cada que yo suba Un nuevo video Y no te los vas a perder Porque ya sabes Que hablo de noticias De K-Pop De dramas De todo lo que nos encanta Aquí arriba Aquí arriba También les va a aparecer Otra encuesta Donde les voy a preguntar Quien fue su personaje Favorito de Goblin Así que la pueden ir a checar Va a haber dos encuestas Supongo Creo que si se pueden poner Dos encuestas Y si no Aquí en los comentarios Díganme Quien fue su personaje favorito Y pues bueno Recuerden que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video No olvides compartirlo Darle like Y seguirme en todas Mis redes sociales En la cara de descripción Te los voy a dejar Bye Chau Chau